Música Tuve la oportunidad el año pasado de ser el promotor culturas de la Biblioteca España y dentro de la Biblioteca España tuvimos un enlace muy bonito con un grupo de visitantes de la Universidad de Port-Doux nos preguntaron por los proyectos que estábamos llevando a cabo y estos proyectos pues ninguno incluía ciencia específicamente La propuesta fue recojamos cinco chicos muy interesados por la ciencia de cada colegio de cinco colegios alrededor de la Biblioteca y durante seis semanas hagamos unas actividades Ese grupo de 25 recibió seis semanas de nanotecnología pero fue muy divertido porque los investigadores de la Universidad los colombianos y norteamericanos que estaban dándonos las clases por Skype nos hablaban nos hablaban de ciencia, hacíamos experimentos pero detrás de todo eso lo más bonito fue el vínculo afectivo que se estableció entonces los investigadores colombianos empezaron a sentirse vinculados con estos chicos y ya las preguntas no eran solo de entes de ciencia sino de sus vidas pues cómo llegaste allá, tú estudiaste en la Universidad Pública cómo hiciste para estar haciendo un doctorado allá entonces todo eso se convierte en Interchange Estamos en el Parque Biblioteca España nos vamos a dirigir a Sala Mi Barrio que es donde nos reuníamos todos los lunes para realizar las clases de Interchange que allí era donde hacíamos todos las conferencias de nanotecnología Este era el televisor, recibíamos la información, todas las clases con Carol Hanberger de Estados Unidos y estudiantes de posgrado y de doctorado acá nos reuníamos en mesa redonda Interchange significa cambio de conocimientos empezamos a relacionarnos con esas personas de otro país con personas doctorados, con doctorados, con ingenieros de mucha experiencia y nosotros lo veíamos como un simple pasatiempo por decirlo así, no sabíamos ni siquiera la nanotecnología Gracias a esto recibimos hace poco una noticia un regalo que para nosotros fue sorprendente y es que el 11 de julio viajamos a Estados Unidos a conocer la Universidad de Purdue a un campamento llamado Yerif Pero lo importante aquí es que ellos van a estar en un campo de verano de dos semanas en donde está el estado de arte de la ciencia en donde uno puede entrar a un laboratorio y preguntar ¿y este señor vestido de astronauta quién es? Ah, ese es el premio Nobel de Medicina que está aquí en Purdue trabajando Vamos a estar con japoneses, con chinos, vamos a estar también con estadounidenses y se va a compartir todas las culturas y todos los aprendizajes que hemos tenido Allá vamos a estudiar, o sea no vamos a jugar ni a conocer va a haber tiempo para todo pero de todas formas a fortalecer todo el conocimiento que nos implantaron desde estas bases de nanotecnología Y vamos con la intención de cambiar nuestras vidas de mejorarlas Uno puede decir dos semanas y después de que venga qué voy a hacer pero yo ya tengo claro en este momento el principal objetivo después de que venga y es ser mentora de ese conocimiento Pero todos han aprendido algo de la nanotecnología más allá de que les dé vocación o no vocación por la ingeniería y han aprendido sobre todo el respeto por el saber del otro La nanotecnología al final es un diálogo de saberes porque lo que hace Interchange es abrir la mente de los jóvenes al mundo en llenarlos de hambre, de conocimiento y ganas de decir bueno, la esquina está acá pero el mundo está allí a la vuelta de la esquina y no podemos vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!